Hola, mis queridos amigos, aquí para los que no me conocen, soy Joyce Pagan y hoy es miércoles de oración y vamos a leer una oración de Rafael Arcángel, que de hecho los miércoles se asocian con Rafael Arcángel, quien también es conocido como medicina de Dios y se le invoca para la salud, se le invoca para la salud emocional, espiritual, mental, para restauración también de matrimonios. Así que Rafael es un arcángel de los mencionados en la Biblia por su nombre y hay una afirmación positiva que vamos a leer antes de la oración, repítela conmigo. Los ángeles sanan mi vida del pasado, vivo en el presente, ahora y con fe, espero el milagro del futuro, hay que vivir en el ahora. Y la oración es Rafael Arcángel, conéctate conmigo para conectarnos a su vez con esta divinidad que se llama Rafael Arcángel. Querido Arcángel Rafael, llena mi espacio de tu energía divina y sana cada célula de mi materia. Ilumina mi espíritu para que también le sanes de cualquier energía negativa. Venga de donde venga y de quien venga. Es una hermosa oración sencilla, pero te va a conectar con lo divino, te va a ayudar a sanar. Abre tu corazón a los ángeles de Dios. Así que muchas gracias por dejarme entrar en su espacio. Conéctense conmigo a través de todas las redes sociales. Estamos en todas las plataformas y los domingos a las siete y media tenemos el live a través de YouTube y las demás plataformas que puedes conectarte. Es un en vivo que hacemos con mucho amor. Así que mira, muchas bendiciones. Ok.